... Sí, porque hoy, querido público, continuamos con el trabajo de los grupos de proyección folclórica. Ya lo hemos dicho, se trata de cuadros que surgen a partir de un riguroso trabajo de investigación para rescatar y promover nuestra música tradicional, nuestra historia y nuestra cultura. El siguiente grupo nace en el año 1964 al amparo de la Escuela de Cultura y Difusión Artística de San Bernardo. Desde sus inicios, han cultivado y difundido sus principios de elevar el perfil sociocultural de niños y niñas en su entorno, a través del estudio, práctica y difusión de la cultura folclórica infantil. Su maestra, creadora y directora general es la señora Elena Valdivia Silva, a quien pedimos un aplauso. profesora normalista, con mención en educación musical y con un posgrado en folclore aplicado a la educación. Esta agrupación ha realizado giras de difusión y extensión abarcando gran parte de nuestro territorio nacional, entre Arica y Magallanes, y ha paseado su arte, además, por América y Europa. En la academia, que siempre ha sido dirigida por la maestra normalista, especialista en folclore aplicado a la educación, la maestra Valdivia, se han formado músicos, actores y bailarines que hoy integran prestigiosos grupos nacionales e internacionales. Partiendo por los músicos de nuestra orquesta, algunos de ellos. Junto a ella están los docentes Rocío García Valdivia y Eduardo Marchán Cabezas. El maestro, director de la Orquesta Festival, la Orquesta Folclórica Nacional. Un aplauso más fuerte, por favor. Un aplauso fuerte, cariñoso. Han mantenido la originalidad de la música, la poesía y la danza en el espíritu del juego que los caracteriza. Es una obra que veremos y se basa en un cuento entregado por Lucila Araneda Rosales, cultora natural de la comuna de San Ignacio. La puesta en escena relata la vida de una viuda, tres hermanas y la hija del difunto marido, una joven llamada Mariquita. Ella es maltratada por la viuda y las tres hijas. Pero pese a todas estas afrentas, Mariquita disfruta de jugar con sus animales o recolectando flores en la pradera. En una de aquellas jornadas, la viuda manda a matar a la vaquita de Mariquita para quitarle la alegría. Es en este instante que su hada madrina, disfrazada de viejita, le pone una estrella dorada en la frente. Mariquita esconde la estrella por miedo a la madrastra. Aquí la aparición de un príncipe es vital. Él le invita a una fiesta, pero a Mariquita no se le permite asistir. Entonces se hace presente otra vez el hada madrina y con ella cambia sus atuendos y llega al baile. El príncipe queda encantado con la belleza de Mariquita. Al acercarse a la medianoche, ella huye del baile, olvidando en el trayecto uno de sus zapatos. El príncipe lo toma y recorre cada rincón buscando a la dueña del calzado y la dueña era Mariquita. Mariquita y el príncipe se casan. La viuda y los lugareños asisten a la celebración. Ahí se da importancia a la idea fundamental que la bondad, el respeto, amor y cariño al entorno son el motor de la existencia humana. Señoras y señores, bajo la dirección general de la maestra del Bicentenario Elena Valdivia Silva y la subdirección de Rocío García Valdivia, con la obra La Estrellita de Oro, saludamos con este cariñoso aplauso al grupo Los Cheritas de San Bernardo. Para saber y contar, y contar para aprender, esterillas por las orillas, esterones por los rincones, pan y harina para Catalina, pan y afrecho para Doña Jecho. Esta era una mujer que tenía tres hijas, Dorotea, Prosperina y Encarnación. Al enviudar se casó con un señor muy rico, dueño de muchos fondos y castillos, y que tenía una hija muy hermosa y querida por toda la gente del pueblo, y que se llamaba Mariquita. Para su mala suerte, el padre de Mariquita falleció. Las malas lenguas dicen que fue la bruja, va, perdón, la madrastra, quien lo mandó al otro mundo. La pobre Mariquita quedó en manos de sus hermanas y de la viuda, quienes la sometían a las más crueles y humillantes labores. Es ese ruido que pasa por ahí, de día y de noche no nos dejan dormir. Serán los estudiantes que pasan a rezar, a una capillita la vincente el pilar, con un cañuelo de oro y el otro de plata, que saldrá la que saldrá por esta puerta falsa. Como subando al hilo de oro y al hilo de plata también, que me ha dicho una señora, ¡Qué lindas hijitas tenéis! Yo las tengo, yo las tengo, yo las sabré mantener, con el pan que Dios me ha dado, y un paso de agua también. Yo me voy, muy enojado, a los palaces del rey, a contárselo a la reina, y al hilo de rey también. Vuelve, vuelve, pastorcillo, no seas tan descortés, la mejor hija que tenga, la mejor te la daré. ¡María! ¡La bruja! ¡Mariquita! ¿En dónde estará esta guacha, el diablo? Ahí está el mote a medio pelar, y yo con una calore. ¡Rétele a la mamita! ¡Castigue la mamita! ¡Péle a la mamita! ¿Y de dónde vienes con esa cara de chicha fresca? ¿Le diste comida a los chanchos? ¿Entraste a los corderos? ¿Entraste a los corderos? ¡Te estoy preguntando! Sí, señora, también limpié las pesebreras, le saqué la maleza a la puerta, recogí estos huevos de gallina collonca, y hasta las ciruelas para la mermelada. ¿Y en eso te entretuviste toda la tarde, floja miércale? ¡No, no, no, señora! También separé los patos de las galles. ¡Cuac, cuac, cuac, cuac! ¡Tal si regué los potreros! ¡Ah, sí! Y le traje estas lindas flores para usted, señora. ¡Ay, qué tierna! Pero no me embolines la perdiz con esas cuestiones. ¿Por qué venís tan embarrá? ¡Ah, es que jugué con mi vaquita! ¡Está en regalona! ¡Yo corro y ella me sigue! ¡Yo corro y ella me sigue! ¡Ah, era eso entonces! Mañana mismo te mando a matar tu famosa vaquita. ¡No, señora, por favor! Y no solo eso, tú misma tendrás que lavar las tripas del animal en el río. Y pobre de ti, que no te queden blancas como la leche. ¡Blanca como la leche! ¡Aquí la quiero ver! Mariquita, sapuliana, la hija de gobernados terminó lavando tripas en los campos del Señor. Y al día siguiente, en la mañana temprano, le mataron su vaquita. Llorando la mariquita, desconsolada y en vano, se fue al río y con sus manos quiso limpiar las tripitas. Desapareció una viejita que era su hada madrina. Ya, no llores más, ya, no llores más, mi niña, límpiate la corita. Una estrella le brillaba y con un gran resplandor, puro oro su color, su carita iluminaba. El menudo limpio estaba de blancura sin igual. Igual le van a pegar cuando descubra la estrella al ver su cara tan bella. De envidia se morirán. La estrella del prado del campo virice acoge las flores del mayo y de abril. Yo soy la mariquita y la mariquita que en tu ocasión no encuentro con quién. Pues siendo tan bella no encuentras con quién escoge a tu gusto que allí tienes cien. Yo escojo al Clavel por bello y gentil el más perfumado de todo el jardín. Por ahí viene la breva, pues. Le mandé a matar su vaquita y viene cantando todavía. ¡Péngale, mamita! ¡Castigue la mamita! ¡Péngale, mamita! ¿Lavaste el menudo? Seguro que fue un güey el que te ayudó. Nadie, señora. Yo solita en el agüita del río. Yo solita en el agüita del río. Y miren la pela, muy a borrar la cabeza. ¿No se creerá, princesa hindú? ¡Princesa hindú! Mariquita Sáculia, la hija del gobernador. Su madre murió venciendo en los campos del honor. Ya, sácate ese trapo y te fuiste a velar el mote. Señora, no es necesario. Sácate ese trapo, te dicen. No es nada, de verdad. Sácate ese trapo. Ya, te lo sacas tú o te lo saco yo. Ya, pero no me rites. Si, no es nada malo. Por favor, no sé. Sácatele. A Mariquita encerró debajo de una batea y luego a la dorotea su vaquita le mató. Anda al río le ordenó a limpiar esas tripitas. Volverás con la estrellita más grande y más reluciente cuando vea a la gente cómo brilla tu carita. Ya, tontono. Déjate de llantos y anda a lavar el menudo. No, por favor, mamita. Es que son tan asquerosos. Vas a ir porque te saldrá una hermosa estrellita más linda que la de esa guacha porquería. No, por favor. Pucha. Uy, ¿por qué no a mí y a mis hermanas? Uy, las dejan en la casa. Qué asco. ¿Qué estás haciendo, mi niña? ¿Y qué te importa a ti, viejo intruso? Agáchate, mi niña, que yo te ayude. El viejito, que era un ángel, a la niña castigó. En vez de estrella en la frente, un mojón le regaló. Ay, mamita, qué asco. Ayúdame. Uy, ¿en dónde andará mi niñita? Hace rato ya que se fue y todavía no vuelve. ¿Dónde andará? Ahí viene mi niña. Por ahí viene. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a mi niña? No, no se preocupe. ¿Pero por qué trae ese pañuelo? No, por nada. A ver, ya, sácate ese pañuelo. A ver. Es que se ve bonito, Ya, pues sácate el pañuelito. Ya, pues sí, quiero ver, por favor, ya. Sácate el pañuelito. Ya, pero no se asuste. ¡Ay, no! Mariquita, sacuriana, hija del gobernador. Con una estrella en la frente, la viuda la castigó. Mariquita, sacuriana, hija del gobernador. Es la niña más hermosa en los campos del Señor. ¿Escucharon eso? Una joven con una estrella en la frente. ¡Oh! Todo el pueblo lo sabe, pero nadie sabe dónde está. ¡Silencio! Escuchen a los niños. La, 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 la. Mariquita, sacuriana, hija del gobernador. Con una estrella en la batea, la madrastra la escondió. Secretario. Dígame su majestad. Tome nota. Y al día siguiente... ¡Pongan mucha atención! ¿Quién es? Es la palabra del rey. ¿La palabra del rey? Soy el mensajero del rey. Y a ustedes pido mucho respeto. ¡Ay, silencio, silencio! Es muy ser este decreto y obedecer es la ley. ¿Qué será? Él quisiera conocer a la niña de la estrellita. Por eso a todas invita al gran baile del palacio. ¿El palacio? Un anillo de topacio le espera a la jovencita. ¡Que viva el rey! ¿Escucharon eso, hijas mías? Sí, mamita, yo te quiero venir, papá. Ya, yo te quiero venir. Tona, déjate de llantos. Y amárrate la cabeza con este precioso pañuelo. Pero es que el rey se va a dar cuenta, mamita. El rey no se va a dar ni cuenta. Y ustedes dos, busquen sus mejores vestidos y abanicos de encaje. Igual me voy a echar a harto perfume, mamita. Pero es que no parece una princesa, mi niña. ¿Verdad, mamita? ¿No es cierto, hijas mías? Sí, mamita. Si usted lo dice, mamita. Niñas, vamos al tocador. Mariquita que escuchaba que el rey la andaba buscando, gritaba, De aquí no salgo. En suyoso se estañó. La viejita luego habló. Yo soy tu hada madrina. Y al baile irás muy digna. Y la estrella lucirás. Al brillo, si me encantarás, serás la niña más linda. El rey lao, si me encantarás. Al príncipe del baile de un zapateado Se le hace cariñito, piso de tu lado A la mujer bonita que quiera bailar La toma del brazo y así bailará Sal que acompaña, sal que acompaña Que la voy a ver bailar Saltar y gritar, que andar por los aires Sin moverse con mucha tensión Los hombres de sombrero llevan letreros Y el letrero que dice ¡Yo soy soltero! Y las mujeres llevan en el vestido Un letrero que dice ¡Busco marido! Sal que acompaña, sal que acompaña Que la voy a ver bailar Saltar y gritar, que andar por los aires Sin moverse con mucha tensión ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me gusta mirar las parejas Que giran y giran el mar Tan bello, gentil y galante Mi padre miraba a mamá Tan solo cerrando los ojos Antiguos carruajes yo vi Mantillas y encartes y joyas preciosas Hermosas rosas carmesí Mantillas y encartes y joyas preciosas Hermosas rosas carmesí Mi abuela nos contaba ¡Veo a un burrón! ¡Veo a un buro! Sentía, que estar por los aires Y no me gusta que me lo hicieron ¡Aplausos! 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 Mantillas y encajes y joyas preciosas Hermosas, rosas, carnes y Soy solo una niña mamita Pero cuando te creceré Es la más linda de tus florcitas Al cerro al sabor tu padre Tan solo cerrando los ojos Antiguos carruajes yo vi Mantillas y encajes y joyas preciosas Hermosas, rosas, carnes y Mantillas y encajes y joyas preciosas Hermosas, rosas, carnes y Y al día siguiente Hay que tener niñas bonitas Red un fin, red un fan Hay que tener niñas bonitas Son bonitas y graciosas Red un fin, red un fan Son bonitas y graciosas Tra la 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 Si me quieres dar alguna Red un fin, red un fan Si me quieres dar alguna Tra la 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 Ni siquiera la mitad Red un fin, red un fan Ni siquiera la mitad Tra la 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 Amigos, solo nos queda La casa de la viuda del gobernador Tengo entendido que tiene Tres hijas muy hermosas Y que fueron invitadas Al gran baile de fantasía Vamos Niñas, niñas, viene el rey Bellas señoritas Me muestran sus piececitos Yo primero, yo primero No, sal, sal Yo primero Uy, ¿por qué tú? Ay, ahí me va a quedar, me va a quedar Tienes que apretarlo bien Sale de acá Ay, ahí me va a quedar Me quedó Ay, yo sabía que le iba a quedar el zapato El zapatito a la fuerza A Dorotea calzó El rey cumplió su palabra Y al palacio Y al palacio la llevó Mariquita San Juliana Encerrada se quedó La niña que va a entrar Esa es la dueña del mojón ¿Qué es lo que dice el pueblo? Mariquita San Juliana Encerrada se quedó La niña que va a entrar Esa es la dueña del mojón A ver, a ver, a ver Sácate ese paño No, 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 no Te ordeno que te saques ese paño No, se preocupe Tú, rey, te ordena que te saques ese paño ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? Muéstrame tu estrella Está como odiando Pero no hay nada Es que ¡Qué agiloso, Dios! ¡Qué agilosa! ¡Qué agilosa! ¡Qué agilosa! Muéstrame tu estrella Muéstrame tu estrella Se casaron los novios Hicieron las escrituras Hicieron las escrituras La bendición del Señor Fue la que le puso altura La bendición del Señor Fue la que le puso el cura Fue la que le puso el cura Vivan novios y vaininos Blanca, pluma, flor de Diana Blanca, pluma, flor de Diana Esta flor tiene su tiempo Tomarla por la mañana Tomarla por la mañana Tomarla por la mañana Tomarla por la mañana La bendición del Señor Se celebró la fiesta Todos verán, pero un fan Mariquita se casó, tra la 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 Celebremos la fiesta todos, red un fin, red un fal Mariquita se casó, tra la 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 Qué lástima que este cuento haya acabado Participaron hoy las flores y los bichitos Gracias por ver el video ¡El coro de niños! ¡El pueblo y los amigos del rey! ¡La bruja y las tres hijas! ¿Cómo que bruja? Ah, perdón, la madrastra Nada más que las mejores ¡Y Mariquita y el rey! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Esperamos que la maestra suba al escenario para poder entregarle reconocimiento! Y también, Sergio, queremos invitar a quién va a entregar este reconocimiento. Quisiéramos invitar al señor alcalde, por favor, que venga al escenario, Christopher White Bajamondes, junto al Honorable Consejo Municipal. Y también vamos a invitar a la Secretaria Ejecutiva. Es importante que también la Secretaria Ejecutiva del Festival esté presente en este momento. Maestra, por favor. Ya nos acompaña la maestra. Un aplauso, por favor, para ella que viene. Vamos a ir al centro del escenario. Elena Valdivia, maestra del Bicentenario. Que va a recibir en manos del alcalde, Christopher White. Y también nos acompaña el Consejo Municipal, todos los concejales. Muy buenas noches, concejal, concejala. Porque este es un momento muy especial. Les tenemos una sorpresa. Muchas gracias, concejales. El alcalde, ¿era entrega del reconocimiento? El alcalde, ¿era entrega del reconocimiento? Por favor, invitamos a esta hermosa pareja de guasos para que entre este presente a manos del alcalde, para que así él le entregue a la maestra del Bicentenario, Elena Valdivia, de este testimonio de haber estado junto a nosotros. Querida maestra, le tenemos una sorpresa. Le tenemos una sorpresa con mucho respeto, con mucha admiración esta noche. Y también a todo el público que nos acompaña. Porque queremos que observen un video que tenemos preparado, donde contaremos de qué se trata. ¡Bienvenidos, los chinitas de San Bernardo! Maestra, profesora, felicidades, Elena Valdivia Silva. Elena Valdivia Silva. Nace en la provincia de Curicó, en la localidad de Gualañé. Desde el año 51, cursa sus estudios de Humanidades en el Liceo de Niñas de San Bernardo y en el 58 se gradúa de profesora normalista en la Escuela de Curicó. Comienza su labor como docente en la localidad de Los Morros, formando la Agrupación Folclórica Infantil Los Morritos, en el que investiga la forma de vivir de las familias que habitan la ribera del río Maipo. Su fructífera labor la lleva a la Escuela de Cultura y Difusión Artística de San Bernardo como profesora de folclore. Y es ahí como el 25 de mayo del 64 nace el grupo infantil más longevo de Chile e ícono de la cultura local, Los Chenitas de San Bernardo. Elena, en su ininterrumpido trabajo, ha llevado nuestra cultura tradicional a países de todo el mundo, publicando más de 30 producciones musicales y variados libros. Debido a su incansable trabajo con los niños, niñas y adolescentes, ha recibido un sinnúmero de reconocimientos a nivel nacional, como el Premio Maestra del Bicentenario, Premio Presidente de la República en la categoría Música de Raíz Folclórica, como también a nivel internacional tanto en Colombia como en Perú. Junto a Los Chenitas participó en el primer Festival Nacional de Folclore. Asimismo, acompañada de su difunto compañero de vida Arturo García Araneda y a otros folcloristas locales, dieron vida a Abril Cuecas Mil. Como profesora, ha trascendido en la vida de miles de sanbernardinas y sanbernardinos a través de la música, la escritura y la cultura tradicional. Por estos y por muchos otros aportes, celebramos a la maestra de maestros, Elena Valdivia Silva. La vida nos pone tropiezos para crecer, porque la dificultad te hace crear. Tenemos una sorpresa para usted, maestra. Le tenemos una sorpresa. Señor alcalde, por favor, quiero que venga con ella a este sector, porque vamos a descubrir una placa. Vamos a pedir que abran un poquito para la foto, que no nos tapen en este momento para la transmisión también, porque es un momento muy importante, muy especial. A los gráficos, un poquito más atrás, un poquito más atrás. Señor alcalde. Bien, quiero solicitar un minuto de silencio, porque lo que vamos a hacer hoy día es histórico. Hoy día vamos a reconocer, vamos a reconocer en este anfiteatro a la maestra Elena Valdivia y pasará a llamarse este anfiteatro en honor a más de 60 años de trabajo con agrupaciones folclóricas. De manera unánime, en conjunto al Consejo Municipal, hacemos este reconocimiento para que todas las futuras generaciones sepan que hubo una mujer de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, y que entregó su vida por las niñas y por los niños de San Bernardo. Un fuerte aplauso para la maestra. ¡Hola! ¡Hola! Desde hoy este lugar se llama Elena Valdivia Silva. Un aplauso en reconocimiento al alcalde y al Consejo que hicieron posible esto, reconocer el trabajo de la maestra. Me voy a acercar, me voy a cruzar para poder pasar el micrófono a la maestra y pueda darnos sus impresiones. Maestra, por favor, queremos escuchar su sentir en este momento, para que todos la vean a través de la transmisión y el público aquí presente. Me voy al despacho. Ustedes no saben cómo me siento. La verdad, primero que nada, felicito al nuevo público. Bienvenido. La juventud, las nuevas poblaciones. Este es un trabajo que se está haciendo hace tiempo. Agradezco que San Bernardo crezca a través de la cultura folclórica y a través de este escenario es de todos ustedes. Es de todos ustedes. Porque este homenaje que se me está haciendo a mí es para los profesores normalistas, los instructores, los folcloristas, los cuequeros, los que mantienen la poesía en el Ateneo. Un homenaje grande a la colonia Tolstoyana que dejó este perfume de arte y vida en esta bella ciudad. Esta ciudad es única. Tiene muchos escenarios donde la identidad y la raíz se pueden rescatar. Y este es un llamado para todos los futuros investigadores, pueblos jóvenes. Los nuevos grupos que están naciendo deben hacer un rescate de todo lo que ven en sus barrios, en su ciudad, porque es maravilloso. Es único en América. Y yo que he viajado bastante, digo que el grupo Los Chinitas también es único en América. Y también lo que hacemos nosotros con las autoridades. He trabajado con 12 alcaldes. Y les voy a decir que siempre me han apoyado. No puedo decir que no me han apoyado. Y esto tiene un regalo para todos ustedes. Este escenario para mi familia, para mi hija, para mis directores, para Eduardo, para los músicos, los poetas, los escultores, los talladores, los decimistas, a toda la gente, a las autoridades, a todo lo que tiene que ver con que la cultura se mantenga, que brille y no se oscurezca nunca más. Un beso a todos ustedes, a todos los chinitas del mundo. No se va a oscurecer. Hacemos nuestras sus palabras, maestra. Desde hoy, desde este anfiteatro... Un ramillete de flor. Maestra, maestra. No se vaya. No se me arranque. Venga. Se le va a entregar, hermanos del alcalde nuestro, ¿cierto? Este ramo de rosas rojas. Pureza. Y para las personas que están allá, para el público, esto dice San Bernardo. Se transforma con su gente. Anfiteatro, profesor Elena Valdivia, en el marco del 53º Festival Nacional de Folclore de San Bernardo, reconocemos a la profesora Elena Valdivia Silva, maestra de maestros, amante de las artes, enamorada de la cultura tradicional y formadora de niñas, niños y juventudes. Inagotable fuente de sabiduría, creatividad y valores de la identidad local. Bienvenidas, bienvenidos al anfiteatro, señoras y señores. A contar de ahora, profesora Elena Valdivia, firma Christopher White Bahamondes y el Honorable Consejo Municipal, febrero 2024. Y así despedimos a toda la agrupación de las chinitas. Con un aplauso más fuerte, por todo el talento que nos trajeron esta noche. Chicos y chingas, muchas gracias por demostrar con todos tu trabajo esta noche. Hasta ahora.